Acompañar a los docentes. Hola, sean todos bienvenidos a esta introducción a los cursos en línea. Soy el licenciado Francisco Aguilera, instructor en línea, y conoceremos lo que es el acompañamiento a los docentes. ¿Qué significa acompañar a cada docente en su aprendizaje? Significa trabajar en conjunto, buscando avivar las necesidades de cambio e innovación en los docentes, con el fin de aplicar mejor sus conocimientos al proceso de enseñanza-aprendizaje. La finalidad del instructor no es imponer ideas en el docente, es descubrir juntos nuevas estrategias, métodos, procedimientos para aplicarlos a su trabajo. Esa es la labor del mentor acompañante, ayudar a optimizar y facilitar el trabajo docente, logrando así que usted mismo desarrolle innovaciones pedagógicas en el aula. ¿Qué actitudes requiere de parte del instructor hacia cada docente? El instructor lo guiará paso a paso con responsabilidad, motivación, flexibilidad, comunicación durante el desarrollo del curso, colaborando con usted en un ambiente de ayuda mutua en el cual todos siguen un mismo sendero de aprendizaje. De esta forma, lograremos que se interiorice su trabajo para que se vuelva cada vez más autónomo, colaborativo y reflexivo, y que les permita resolver por sí mismos las dificultades que enfrenten. ¿Qué estrategias favorecen esta meta particular a la modalidad en línea? Aplicaremos la retroalimentación de manera efectiva, para que sea el propio docente quien evalúe su aprendizaje. Desarrollaremos juntos la creatividad e iniciativa para obtener resultados óptimos. Aprovecharemos el tiempo que ofrece la modalidad en línea para estar siempre comunicados. Formaremos grupos de trabajo con el fin de desarrollar proyectos en línea. Utilizaremos los diversos recursos que nos ofrece el Internet, como buscadores, foros, blogs y wikis, para investigar, profundizar y socializar la información obtenida. Además, crearemos foros de discusión para tratar los diversos temas estudiados y analizar la información investigada, además de aclarar posibles dudas. Expreso mi compromiso de acompañarlo durante todo el proceso, trabajando en conjunto, enfrentando y venciendo todas las dificultades que se presentasen. Anímese a participar de manera activa, innovando y utilizando las herramientas tecnológicas que ahora están a nuestro alcance. Gracias por su amable atención. Hasta pronto.